Bueno, muy bien, 17 minutitos, nos separan de las 5 de la tarde, tenemos en línea, como lo prometimos, para hablar de estas cosas, a Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente Renovador. Hola Daniel, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Nico, y un gran gusto. Gracias. Daniel, contanos un poco qué es lo que se va a discutir el miércoles, si es más o menos el proyecto que salió de comisiones, leí por ahí que se siguen haciendo algunos retoques, y por favor explícame cómo es una cosa responsable y no irresponsable. Básicamente la propuesta que nosotros estamos llevando y que entiendo se va a poder votar el miércoles en la Cámara de Diputados, tiene dos partes. Una es volver atrás al 1 de noviembre del 2017, es decir, volver atrás de los últimos 4 meses con los aumentos de tarifas, y lo segundo es establecer un criterio para adelante que marca que las tarifas aumentan igual que los salarios. Sacamos lo que llamamos un coeficiente de variación salarial, un promedio de lo que aumentan los salarios, y es eso lo que pueden aumentar las tarifas. La idea, está claro que el gobierno tomó una situación muy crítica y tenía que acomodar las tarifas, eso es evidente, pero eso ya pasó, ya aumentó 1.600% el gas, o 500% la electricidad, o 400% el agua. Entendemos que ahora hay que establecer un criterio distinto, en un contexto donde está todo el mundo endeudado y donde la plata no alcanza, creemos que el criterio de aumenten igual que los salarios, no solo es razonable, sino que es la previsibilidad, alguien sabe cuánto va a pagar el tarifas de acá para adelante. Claro. Vos, Daniel, entonces, en realidad, en la confección de este proyecto, tuvieron como diagnóstico la comprobación de que la tarifa ya está plenamente saldada. Sí, está claro que el gobierno, en los últimos aumentos, nunca habla de cuánto falta, no falta, qué compensación se hizo. El ministro Aranguren, en el último aumento de abril, cuando aumentó el gas, dijo, bueno, quizás creemos que en una de esas aumentan de vuelta, en octubre o noviembre, sin ninguna precisión, sin ningún dato, sin ninguna, básicamente, información que avale lo que estaba diciendo. Y también planteó otra cosa, que realmente es, a mí sí me parece que es absurda, y es que iba a aumentar más porcentaje a los que menos tienen, a los que tienen tarifa social, como un esquema para fomentar el ahorro energético. El gobierno no está presentando ningún estudio serio, y nosotros entendemos que ha habido un reacomodamiento más que significativo, y que hoy sí hay un dato que define la economía de la familia, y es el endeudamiento familiar. Como los costos fiscos son altos, como que hay mucha luz, de gas, de agua, de todo, la gente se endeuda, cuando tienen cuotas, balas financieras, se endeuda. Lo que está creciendo en la Argentina es el endeudamiento de la familia. Sí, vos ese diagnóstico lo tenés muy claro, hemos charlado varias veces. Y vos insistís en eso. Ahora, ¿ves como que ha cambiado en el sentido de que se sigue endeudando la familia pobre en la financiera de la esquina para pagar la luz? Sí, porque los costos fijos subieron. Es decir, ¿qué tenemos en los últimos cinco meses? Se recortó a jubilados, asignación por hijo, a pensionados, aumentó la luz, el gas, el agua, el combustible, se liberó el precio del combustible, aumentó el transporte, unos 12.000 despidos, solo de estos meses que va del año. El gobierno planteó en un momento el embargo de la cuenta sueldo, justamente cuando está todo el mundo endeudado. Hay un empeoramiento claro de la situación, siguen subiendo los alimentos claramente. Hay un empeoramiento evidente de la situación y eso a las familias lo compensan tomando deuda en lo que fuera. El que tiene trabajo formal, pateando con la tarjeta, jugando con el rojo de la cuenta. El que no, en la financiera de la esquina, donde fuera. Eso, lo que es claro, están creciendo las deudas de la familia y de hecho el Estado está dando crédito con los créditos argentinos. Es bien complicado porque por ahí hay que dejar de usar la tarjeta o de ir a la financiera. Claro, pero por ahí... Y gastar lo que se tiene, digamos. Claro, el problema es que lo que se tiene... Porque seguimos en una burbuja. Yo entiendo lo que decís y es que en serio se trata de parar lo que es una necesidad básica y no más. Pero creo que todos tenemos que empezar a aprender a vivir con lo que tenemos porque está muy complicado. No, a ver, sí, yo creo dos cosas. Primero que tenemos que aprender a hacer un ahorro energético, eso está claro. Yo cuando era chico en mi casa, estaba todo el mundo diciendo tocar a la perilla, apagar la luz, había todo un conclave familiar. Y pasaba a mi casa y en todo el barrio. Lo hablábamos con Marco Lavaña el otro día. Yo le decía, en las familias, o en el caso de las familias actuales, si quieres, son los abuelos a apagar las luces. Totalmente. Y de hecho, en ese sentido, sí yo creo que lo que plantea el gobierno es que hay que hacer un cambio en la fuente de consumo. Es absolutamente así. Hay hasta formas nuevas de hacerlo. Hay países que promueven, por ejemplo, el cambio de las ventanas y la ventana que permiten que entre menos el viento de la fuente. Hay un montón de cuestiones. Yo estuve analizando un montón de países que para el ahorro energético promueven, subsidian, mejoras en el equipamiento de las viviendas. No es un encargo por ese lado, que es un lado que hay que encargar a la Argentina, sino que encargo por el lado de las tarifas. ¿Qué significaría, Daniel, encararlo por ese lado? Porque cada cual puede poner la ventana que quiera. ¿Contarte que esa ventana existe o comprarle la ventana? No, no, lo subsidia. Hay varios países y países centrales que subsidian determinados, que si vos ponés determinados artefactos, determinadas cuestiones, te subsidian porque es una forma de que vos promueves el ahorro energético. El ahorro energético, por ejemplo. Varias cosas, pero que tienen que ver... La problemática del consumo energético es una problemática mundial. Nosotros estamos peor porque producíamos energía y ahora la importamos. Esto requiere toda una tarea de concientización, que va de la mano del tema de las tarifas, pero que realmente no se encaró en este tiempo. Verdaderamente no se encaró. No trato de hacer una crítica fácil, es evidente que es difícil en Argentina, pero hay que encarar eso. Y hay que encarar un punto de equilibrio. Nosotros nos hemos desequilibrado. El gobierno anterior estaba desequilibrado con las tarifas que estaban totalmente desfasadas. El gobierno entonces se desequilibró para el otro lado. Pasaron a ser un elemento clave porque hoy, en la práctica, a la familia le sobran 10, 15 días en el mes. Pero ahora hay que lograr un punto de equilibrio. Es muy preocupante para nosotros como sociedad escucharlos a ustedes y al gobierno decir cosas tan distintas. Eso es un número. ¿No se sentaron y el gobierno les dijo cuál es el número que manejan? Porque ellos dicen, no podemos atarnos al incremento del salario porque todavía se trata de compensar en términos reales. Pero ustedes dicen que ya está compensado. Eso no debería ser materia de opinión. Tiene que estar medido. No, no solo tiene que estar medido, sino que el gobierno cuando anuncia aumenta tiene que plantearlo. No es que no tiene que sentarnos a los diputados de la oposición. Tiene que planteárselo a la sociedad. Bueno, bueno, pero puesto que no nos lo plantea y ustedes lo toman como base para... Bueno, yo he dicho componentemente con eso porque nosotros... A mí me parece, más allá de las tarifas, que el argentino necesita armar un consejo económico-social. Un espacio donde, más allá del gobierno, el sector del capital, el sector empresario, el sector del trabajo, y se establezcan pautas. Pautas son tasas de crecimiento, niveles de inflación que vamos a alcanzar, esquemas de acomodamiento de las tarifas. Una cosa lógica, paulatina, organizada, que todos lo sepamos. Y es eso lo que se ha hecho objetivamente y nosotros verdaderamente siempre lo hemos planteado. Y bueno, en este esquema el gobierno venía de una cuestión gradual, se le fue el gradualismo después de las elecciones. A mí me parece que de alguna forma el gobierno leyó las elecciones como un cheque en blanco, es decir, dele para adelante. Y en realidad lo que la sociedad le dijo es no estamos bien, pero queremos que funcionen, vamos, hagan las cosas bien. Pero no fue para ese lado el gobierno. Sí, es bien complicado. Yo no sé si lo leyó con un... Yo lo escuché a Macri ese día después de las elecciones y él dijo, realmente, en su búnker ahí en Costa Salguero, era un discurso dramático. Porque todos festejaban y él dijo, yo no gané para festejar, lo voy a invertir en hacer lo que tengo que hacer. Es decir, que no sé si como un cheque en blanco. Él dijo, yo no me voy a ir de vacaciones con estos votos. Voy a invertirlo inmediatamente en lo que me va a significar pelearme con el votante. Eso me parece bueno. Ahora, el drama fue como lo hizo. No, y qué cosas están haciendo. No, doy el ejemplo de los cintiaños de la reforma previsional. La Argentina necesita una reforma previsional, es evidente. Hoy tenemos 1,3 personas que trabajan por cada uno que se jubila. O sea, hay un problema con el sistema previsional argentino, es evidente. ¿Hace falta un estudio serio de la transformación de verdad? Claramente. ¿Qué hizo el gobierno? Nada, ningún estudio. Fue, recortó la forma de movilidad de jubilados, de asignación por hijo y de pensionados. Primero la recortó de una manera, después tomó mucha atención, dijo, bueno, en vez de la inflación, poner el 30% de los salarios. Después dijo, bueno, vamos con un bono cuando se cayó la sesión. No hay ningún trabajo serio. Objetivamente, la Argentina necesita estudios serios, no los está haciendo bien. ¿Está trabajando en la comisión del Congreso encargada en redactar la reforma previsional definitiva? Nunca sucedió. Nunca sucedió. Cuando se votó hace dos años, creo, no quiero equivocarme, creo que fue en el 2016 que se votó lo que se llama la ley de reparación histórica de los jubilados. Se estableció eso y no sucedió. Y yo, digo, el día que yo voté en contra de reformas previsionales que hizo el gobierno y planteé que era necesaria una reforma, pero que eso no era una reforma. Eso era, faltaba 70 mil millones de pesos, lo manotearon ahí para compensar a las provincias, pero no hubo ningún proceso de reforma previsional seria. Está faltando algo. Ahora, qué histeria, qué histeria la de la oposición, la de los gobernadores, que aprietan de un lado y obligan al gobierno a hacer las cosas tal vez desprolijas por la enorme presión que meten en las provincias y después se lo enrostran, su propia huestes en el Congreso. Sí. Eso, la verdad, que es una operación de pinzas que gracias a Dios estamos empezando a ver como sociedad, porque no se puede con esa hipocresía. Yo te digo cómo actúo yo, básicamente. Realmente creo que las tarifas están complicando la vida familiar y que hay que encontrar un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio requiere, por ejemplo, nosotros pensábamos que se podía cargar el IVA, hay una fuerte presión del gobierno nacional y de los gobernadores que no, entonces quitamos el IVA del proyecto, vamos haciendo un proyecto consensuado y razonable. Pero razonable es encontrar un punto de equilibrio y no decir, este es el cuadro sanitario y este es el agente, ¿no? Sí. Hay que encontrar un punto de equilibrio. La verdad no es fácil, la Argentina. No, seguro. La Argentina es una cabana corta, evidente. Sí, claro, sí. Pero requiere de más consenso y de más, a mi modo de ver, de más estudios profundos de los temas. Entonces, ¿en qué quedó el proyecto? ¿En esta cuestión de atarlo a los salarios y el IVA no se toca? No, el IVA no y volver al 1 de noviembre del 2017, volver a estar los únicos cuatro meses. Ahora, ¿eso es prudente? ¿Puede una discusión hacia adelante? Este, bueno, este, a ver, yo tengo una sensación es que hay muchos, no estoy justificando nada, ¿eh? Pero hay mucho error dando vuelta y se ha montado sobre facturas erróneas todo un show, porque hay gente a la que le ha llegado 16 lucas y es imposible que la gaste. Yo no entiendo cómo están dejando pasar eso, ¿no? Pero el error tiene que ver con que no hay un criterio claro. Nadie sabe cuánto te van a venir las tarifas. Es lo que parece que plantea el ministro de Energía de un promedio que lo explica en una conferencia de prensa, que después en tu caso puede ser una factura, en el mío otra, y casi es zaroso cuánto te viene de boleta hoy. Eso tiene que ver con que no hay estudio serio y no hay un criterio de movilidad, es decir, de ajuste de las tarifas razonable. Si hubiera un criterio razonable, uno podría darse cuenta si su factura está bien o mal. Hoy la verdad que es, la verdad que es zaroso, porque dos personas de departamentos similares, que más o menos están en todo el día en la casa, deberían consumir más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, ese es el tema, sí, eso es verdad. Daniel, o sea que el proyecto es casi, ahora tiene mucho el ADN del Frente Renovador, porque el kirchnerismo iba mucho más lejos. No, el kirchnerismo planteaba congelar el atalismo, volver todo para atrás. No, tiene el ADN del Frente Renovador. Tiene el ADN, sí. Contame qué sintieron con toda esta crisis económica, la volada del dólar y qué sé yo, de la semana pasada. Digo, ¿ven ahí un punto de responsabilidad en eso? Que este debate se esté dando en estos momentos, es un tipo de mensaje, ¿qué pasa? No, yo en primer lugar creo que el origen del problema es internacional. No solo en la Argentina ha habido problemas, sino en varios países de América Latina, Estados Unidos subió la tasa de interés y en función de eso alteró la regla de juego, primero. A la Argentina le golpeó más que el resto, o sea, hay un problema evidentemente en la Argentina porque a nosotros nos golpeó más que el resto. Creo, sinceramente, que no es por la cuestión de las tarifas, sino que en esencia es por la descoordinación que hay entre el equipo económico y el Banco Central de la Argentina como primera medida. No queda claro si sube la tasa, si no, qué política aplica. Si uno quiere bajar la inflación, no debería estar subiendo las tarifas. Si no va a subir la tasa de interés, no tiene que dejar subir el dólar. Me parece que ha habido algo de descoordinación en un contexto donde el origen del problema no es argentino, sino internacional. Y después, más allá de toda la responsabilidad que le puedo poner a la oposición, ha habido como mucha cuestión interna política dentro del propio gobierno. El debate con las tarifas, nosotros lo venimos planteando hace mucho. Nadie nos daba bolilla. La coalición cívica, el radicalismo, lo empezaron a plantear y ahí empezó a tomar temperatura el tema. Realmente también hay como descoordinación política y económica. Y digo, de vuelta, yo quiero que las cosas vayan bien en la Argentina. Una de las cosas para que funcione es cierta coordinación del equipo económico como mínimo, sobre todo cuando hay volatilidad internacional. Ahora, Daniel, esto de bajar, que es cierto, ¿no? De alguna manera, cuando lo contás así, lo de cómo quieren bajar la inflación, sí aumentan las tarifas. Pero si no se aumentan las tarifas y se deja de subsidiar un componente importante de ellas, terminamos teniendo inflación porque o pidió plata o imprimos, o sea, teniendo déficit. O sea, que no es tan simple. Como que... O sea, realmente estamos en... Y no estoy justificando el gobierno, ¿eh? Pero no podemos, como sociedad, tenemos que comprender que es un problemón donde tocas una cosa y se desata la otra. No, es un problemón. Y si en la Argentina gobernaba la madre Teresa Calcuta, tendría el mismo problema. Hay un problema extremo. Ahora, el gobierno sube 40 y pico por ciento las tarifas, 50, 70 por ciento en los peajes, similar suba el ABL, los impuestos, y 15 por ciento en los salarios. O sea, lo que está haciendo es que todas las variables de la economía desacomodan una y en los salarios. Ahí total, sí, sí, eso sí. Ahí sí. Eso no solo es un tema de valores, es un tema de racionalidad económica también, porque si la persona tiene menos plata, no va a ir a comprar algo en la esquina, a la vuelta, a donde fuera, y no va a mover la economía local. No es solo un tema de valoración y de sensibilidad. Es un tema de racionalidad económica. Cuanto menos plata en el bolsillo, menos funciona la economía de un país. A ver, ¿en qué términos prestarías tu acuerdo, si es que lo prestarías, para un programa, no sé si agresivo, pero con efectos reales, sustantivos, para la reducción del déficit fiscal? Porque ahí está la madre del borrego. Sí, yo creo que el gran tema del déficit fiscal hoy son dos cuestiones. Uno, muy fuerte, es el tema, que no estamos tomando mucha deuda y no tomando intereses de verla. ¿Qué año tomamos 330 millones de pesos de intereses de ver? Una nada más. Bueno, pero ¿qué hacíamos, y no otra vez? Allá parece que todo no se puede. ¿Cómo asumimos este problema sin demagogia? Bueno, sin demagogia, hay que empezar eso. Primero, a definir, la Argentina, yo diría, tiene argentinos en el siglo XXI, el que está en el siglo XXI, el mundo del conocimiento, el mundo del software, el que va, compite, la va bien y hace entrar dólares en Argentina. Argentinos en el siglo XXI, la señora que cose ropa en su casa, o el gasista, el plomero, el carpintero, eso es el 35% argentino. Argentinos en el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa, perdido en una esquina. Todo eso es la Argentina. Lo que hay que hacer es potenciar lo que es competitivo, eso el gobierno lo hace, soja, minería, sector financiero. Cuidar, por ejemplo, la industria textil, que tiene un montón de problemas, que en China o India, alguien hace ropa más barata de acá, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes, y eso es socialmente relevante, porque hay 20% de desocupación, y genera obra pública de piso de palo. No, 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 cuando los abrieron decían Made in Argentina. Bueno, justamente. Hay una familia que es la que no se puede importar, y está haciendo el gran negocio, comprando cualquier cosa, los insumos de la industria textil. O sea, pero ahí... No, peor aún, digo, las pymes son las que hoy aprendieron a importar. Es bueno. Y entonces, bueno, pero ahí donde está el tema, ese sector hay que cuidarlo, no es eso lo que hay que hacer, porque vos pasas de tener una empresa de 20 personas cosiendo ropa, a una empresa con dos personas, uno que baja el container, otro que organiza la distribución y punto. Eso es. ¿Podemos cuidar todos los sectores? No. Ahora, algunos sí. Para mí la industria textil es cuidar. El otro punto, y acá sí creo que también, el gobierno tiene mala suerte, en el sentido de que, el gobierno planteó abrirse al mundo, salir a competir, un montón de cosas que no puede estar de acuerdo o no, yo estoy más o menos de acuerdo o no. Pero la verdad que después que vino Trump, eso ya no tiene sentido porque se arrola con la economía norteamericana. Claro, claro, claro. Quieramos o no, hay un problema. Y bueno, todo eso se resuelve con un Consejo Económico Social, definiendo metas, trabajando todos en conjunto, definiendo qué sector vamos a cuidar y qué no, en dónde hacemos el ajuste, en dónde no. Todo eso está faltando, objetivamente está faltando, y es una pena, porque hay mucha gente interesante en la Argentina que puede aportar para que las cosas mejoren. ¿Se va a trabajar también sobre las ganancias de las empresas de distribución eléctrica? Que leí algo. No está en el proyecto eso que he planteado, habrá seguramente otros que plantean como una evaluación de cuál es la situación, los balances. Nosotros queremos concentrarnos en el tema del cuadro tarifario, que es lo urgente hoy. ¿No? Sí, eso está bien. No, me quedé pensando, por ahí más que los balances son las obras, ¿no? Porque se supone que uno podría hasta llegar a entender, bueno, este semejante esfuerzo que me piden, pero están haciendo las obras, porque de lo que había déficit era de obras. No, y hay estudios contradictorios, pero en un estudio de márgenes se produce menos gas ahora que antes, lo cual se ve una locura absurda, porque la Argentina todo esto lo hizo para generar energía y dejar de importar. La que no hay inversiones suficientes en las empresas es evidente. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿En dónde hay que poner el acento? Eso requiere estudios que hay que hacer, que se requieren informes y estudios serios, pero nosotros en el miércoles nos vamos a concentrar en lo más urgente que eso, que es en cuánto llega la boleta de luz, gas o agua a las casas. Se tratarían otras cosas también en miércoles importantes, ¿no? Mercado de capitales. Claro, en realidad hay, hace dos semanas que se vienen como cayendo en las sesiones. Hace 15 días no hubo, después en otra sesión no conseguimos los dos tercios. Esas sesiones estaban planteadas para varias cosas, algunas significativas como el Mercado de capitales. Una que para mí es clave, pero que no hay de bolillas, que es la cédula escolar. Es armar un sistema para tener toda la base de datos de los chicos de las escuelas y poder articular ahí. Yo me ando esperando hace rato que se trate en una sesión que está todo listo para tratarse. Sí, no se trata. Y bueno, ha quedado de costado como tantas otras. ¿Es un proyecto de quién? De Cobos. Ajá. Se aprobó en el Senado y ahora vino la Cámara de Diputados, se le hicieron cambios de mejoras puntuales y debería ahora aprobarse. ¿Crees que si sale, bueno, les falta, digo, la de tarifas, el proyecto de ustedes, les faltaría la aprobación del Senado, pero ¿crees que si no va al veto como anunció efectivamente el gobierno? Y en ese sentido, ¿qué caso tiene? No, a ver, yo aspiraría que no vaya el veto, sinceramente, y esperaría el momento. En realidad estamos ayudando todos a un instrumento razonable al gobierno, ¿no? Yo, digo, escucho los comentarios que hacen los dirigentes oficiales, pero esto daría, no, no, me parece que cuando lo lea tranquilamente, serena, no hay que verlo esto como una confrontación con quien tiene más poder político. Yo, por lo menos, pongo mi acento en la vida cotidiana. ¿Qué pasa en la vida cotidiana y cómo hacemos para mejorar? Ese es el punto clave y la verdad es un instrumento que va a ayudar al gobierno. Si la gente tiene más plata, consume, y si consume, mueve la economía local. Bueno, tenemos que lograr condiciones para que tenga más aliviado de los bolsillos. Daniel, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias. Un saludo grande. Era Daniel Arroyo, que es diputada nacional por el Frente Renovador.